Este tiempo, sin tus besos yo sufro Músicos de nuestro país que se destacan por su versatilidad y múltiples facetas tanto en la interpretación como en la creación musical Disfrute Nota a Nota de Pachequito, M. Alfonso con síntesis, Alain Pérez y muchos más Canal Clave, la señal musical de Cuba